de bravo.com Esto es un desestresante, esto vale, este animal lo exige para que los animales jueguen con ellos y hay foga y se desestresa y el palo es eso para que les muerda y la cadena igual, ¿no ves? Bueno, aparte de la calidad, el cerdo sale antes a matadero y la calidad para nosotros es mucho mejor que cualquier granja que... Le mola. Gracias. 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 Gracias.